No solo transmitiendo, sino que grabando ahora. Fofofofo. Mira mi zapas. Fofofofo. Sáltate. Fofofofo. Ahí llegó Sophie. Sophie. Fofofofo. Ya volvimos. Ok, esperamos. ¿Esto es grande? Ok. ¡Oh my god! ¡Es enorme! Solifica la alimentación de incendio de incienso. Evite ataque de crucifijo. Se llama Barbara Robinson. ¿Con quiénes están a solas? Tiene que hacer lo mismo pan que el anterior. Pan. Ah, pan, pan, eh. Pan. No me llevo... No me llevo temperatura, eh. Llévate la linterna. Llévate un termómetro para ver la temperatura. Lo encendes y te va fijando la temperatura. Arriba. Es la azul. Ya. Saca el sol del hueso. Eso. Si quieres lo puedes agarrar. Y... Ese mero. Y anda con eso midiendo la temperatura de las alas. Dale. Lleva eso. Y se aprendes a usarlo. No. 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 Hola. Hola. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Esta casa me trae mal los recuerdos. ¿Estás aquí? Mapado las luces. Minga. ¿Estás por aquí? Estás jodiendo mucho, ¿no? Ah. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás por aquí? Ah. Me marcó. Me marcó. Va a subir a la zona de diámetro de Nepity Box. ¿Dónde? ¿Dónde? Hola. 7, 8, 10. 8, 10. 8, 10. 8, 11. 9. 9.5. ¿Las de la entrada Pan? Las de la entrada Pan. Hola. ¿Dónde? Me marcó para acá. No, ya entiendo porque dice que siempre puede ser en la sala ¿Por qué? Porque solo en una sala baja hasta sus puntos Las demás sí son altas Bueno, voy a ver No confíen mucho en lo que les digo Solo vi que es la única sala en la que llegó a dar Luce muchachos Todo, chine, cochine Todo, chine, cochine ¿Agua? ¿Agua? ¿Camilo? Hola, hola ¿Me balcó para acá? Ya, 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 agua sucia ¿Estás alojado? Va a ser esta habitación de aquí ¿Estás alojado? ¿Estás alojado? ¿Qué temperatura te da? Uno Cuatro Uno Es aquí Tres Dos Cuatro Dez Yo creo que es aquí Che, Camilo ¿Se te cayó un... Un cepillo de dientes? No ¿Se puede agarrar? No Es aquí Sí, temperatura helada Temperatura helada Temperatura helada, chicos Es aquí dentro Es aquí Vale Sofi, si me escuchas Tráete la cámara de video Y... Tráete la cámara de video Agarrá Esta, Sofi Esta de acá Esta es de acá, Sofi ¿Ves estas dos aquí? Una de esas, ¿verdad? Y llévala Lleve, lleve ¿Me llevo el piso, eh? Eh, no, porque hay mesa para apoyar ahí Va Estás aquí Estás aquí Estás aquí No, te parece Acaba de titilar toda la luz Fui yo, fui yo, fui yo Fui yo, fui yo ¿Estás aquí? Se sigue, por aquí Hola ¿Estás enojada? ¿Estás por acá? Sofi, para apoyar la cámara Le das Click Para girarla En la dirección que querés Por favor, señor Y... Para ponerla ¿Estás acá? Eso Trata de que apunte a la cama Esta, esta habitación Espera Hola, ¿estás acá? ¿Estás acá? ¿Ustedes algo para que sigas? Eh, le das click Sobre Sobre la superficie ¿Estás acá? ¿Estás enojada? ¿Estás enojada? Bien, a ver Espera Déjame ver ¿Estás enojada? ¿Estás aquí? Aquí no es ¿Estás enojada? ¿Estás enojada? ¿Estás enojada? A ver Dame permiso Hola, ¿estás acá? Hola, hola, hola Acá no me marca la zona Oh, acá me marca Hola, hola, hola Hola, hola, hola Esta es la habitación La habitación Sofí Sofí, pasame la cámara Tírala Hola, hola Hola, hola Hola, panito Uy, acá un poco ¿Estás acá? Porque no lo pusieron con un tipo de Hola, estás acá Por cierto, ya pueden haber casa Ahí quedó Ahora vas A la Sofí, si viene Por favor, perra ¿Estás en el baño? Mira que te voy a joder Hija de puta Voy a traer el libro ¿Cómo se llamaba? Camilo, apagame las luces Camilo, apagame las luces De las dos De las dos habitaciones ¿Hay huellas, pan? Ahora me fijo ¿Quién se llevó el libro? ¿Y qué haces que todavía no lo pusiste? Explícalas Denle algo Denle algo a Sofí para que Tome una prueba Bonita Explícale ¿Cómo se llamaba? Bárbara 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 El hijo de perra le dijo, Barbara Wilson, escribe algo en este libro. Te tiró la luz y dije, no, no creo que vaya a pasar. Miré para abajo y se puso a escribir, güey. Se puso a dibujar. No mames. ¿Esperi vos? ¿Escribió? ¿Le ven el sombra de la lucha? ¿Le ven el sombra? Voy a ir a ver si hay huellas, ¿vale? Y alguien que se fije si hay Spirit Box. ¿Hay Spirit Box o puede haber? Dame el Spirit Box. Ah, bueno, no puede haber. No puede haber. Orbes, voy a apagar las luces para ver si hay orbes. ¿Qué creen en Heimbranda? MF al 5. ¿En serio? ¿Sombra? ¿Sombra aquí? Sí, sombra allá. Qué puto susto, men. Y las pruebas, ninguna, ¿no? Sí, al 5. ¿Al 5? Sí, al 5. Ah. Incienso. Voy a esperar. Espera al instante. Y crucifijo. Vale. Bien, vení. Pero que purifique la habitación. Vale, agarra el crucifijo. ¿Pete? Agarra un inicio. Mirá, agarra. ¿Viste esa palita malera? Sin mechera. Sí. Va a ser tomada. Se cae esa cosa negra. ¿Qué tenés? Tíralo por ahí, tíralo por ahí. Agarra la palita. Está bajando de intercambio. Nos tiene que bajar la cordura a todos, chicos. ¿Eh? ¿Alguno revisó si había algo arriba? Mira, mira, explícale, explícale, explícale cómo usa el inquieto. ¿Ven aquí? Ahí estoy. Le das a la F con el cliente nomás. ¿Cómo va? ¿Está el objeto maldito? El tengo que comprar. ¿Listo? Pero lo tienes que tirar. El inicio ya lo contó. ¿Cuánto, cuánto? Vale, vale, vale. Falta el cruce, sí. Agarra un fin venía a buscar tu cruce. O creo que está mal. No, acá están. Acá están los dos. Están los dos. Ah, ok, ok. Voy a buscar el objeto maldito. ¿Qué puede ser el objeto maldito? Puede ser el catacalot, el muñeco, el espejo, el lorido, la comunicación. Tírala en un punto y crees que pueda salir. Que no sean suavizaciones. Tiene que ser así que no sea suavizaciones. O sea, estoy tratando contornos. ¿Dónde crees tú que pueda salir? Ah, no sé. Sí, creo que puede salir aquí. Voy a encender luces. Te lo di yo. Vale. ¿Nos vamos? Voy a agarrar el medio de la MF y me detengo y yo. Me metigo a la cámara. Sofía está en su límite, ¿sabes? No, 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 no. Me meto una esponja. Camilo, nos tenemos que bajar toda la cultura a 25, ¿sabes? Cuiduda, cuiduda. ¿La cultura? ¿Qué es esto, Pan? Esta cosa parece un feto Es una papa Mira, tiene carita Uy, hizo un sonidito Mira, agarra la papa Ah, bueno Si no querías entrar a la habitación, me dices, ¿eh? Te lo puedo dar la cara Dice que aparecen seis lugares La hoja está malita, dice que aparecen seis lugares específicos Obviamente, los círculos invocatorios están cocheras Y no están Entonces, descartamos el círculo invocatorio Puede haber caja musical, cartas tarot La hoja es más visible Hoja visible Pero la caja musical no es tanto Le estoy desvalijando todo, ¿sabes? Ah, fíjense en la habitación si hay un espejo Porque yo vi uno que no me parecía Yo vi uno Porque yo vi uno que no me parecía Una pregunta Camilo Cuando se te puso a hacer el garabato enfrente ¿Te quedaba alguna duda todavía o...? ¿O cómo? No entiendo wey ¿Pero qué pasó? El que estábamos los dos Yo le cerré la moda en el baño Le hice una vez la pregunta Solo una vez ¿Qué pregunta dijiste? Le dije que si me podía escribirlo en el libro Por favor, ¿sabes? Los modales ¿Ya están las luces, chicos? Ya Buscando a ver si hay algo en los estantes Creo que acá es un caro No más Pero ¿dónde pan? No, 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 100% hay un objeto malito Esta casa no tenía unas escaleras hacia... ¿Le dejaron la cocina? Me encanta porque le bailaron, ¿o sabes? Le dejaron la cocina, he hecho piso La habitación que está al lado de la forma no se puede No, 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 no... ¿Dónde estás? La agarraste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver No lo veo Allí, al lado Ah, ya Ya lo veo Ok Podemos hacerlo bajando la cordura Ah ¿Esto es? Lo agarré ¿Pero qué te marca esto o qué hace? Si quieres lo hacemos y nos ponemos la cordura un huevo Le doy, le doy, le doy Espera, espera, espera Ven, Sophie, ven Mira, te voy a enseñar un trucazo a ver Si viene Vos agarrás Y te escondes detrás de una portera Vale, le doy, chicos Te puedes esconder detrás de esta portera La harís un poquito La harís un poquito La cerrás y mirás Para el piso Hija de puta ¿Por qué? Qué susto, chaval ¿Qué pasó? No, no Era foto, era foto Dale Bueno, le doy Espérate, espérate Le doy al vergas Si me muero, me muero Dice la torre que es Pan Sigue Ten cuidado, voy a aparecer Ten cuidado, Sophie ¿Otra? Heredia otra La rueda de la fortuna Verde El Quedo, quedo El demonio Chicos Chicos, el mazo No sé dónde lo dejé Me piro Adiós, suerte Le doy las cartas a otro ¿Vale? Que se la baje Falta bajar la corduera Y por tomando ¿A mí no me bajó? ¿A mí no me bajó? Vale, le voy a seguir dando Hasta que me baje Pasa, mira Pasa que yo me quedé en la cacería Y lo miré de gente Y le saqué foto ¿Sabes qué me hizo gracia? Yo saqué la primera La torre Segundo La rueda de la fortuna Tercera ¿Qué es esto? De débil Agarré una cámara de foto Ah, vale Vale, le doy Vale, va Primera Eh, me apareció el ángel Pero se intercambió por el loco Otra El sol Por el loco Otra La muer- Cacería, cacería Bien, bien Zopi, saca el foco Marielo, marielo Zopi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Correa, Zopi Te tomo una foto Antes de morir Ay, me mató ¿Murió Zopi? Sí, 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 la mató La mató, la mató No, Zopi Escuché, no, me mató Y atrás corría Aquí está en la puerta En el mazo Me salió la muerte ¿Sabes? Pero mira ¿Sabes lo del crucifijo? Bueno, no, no ¿Saben qué me salió? La muerte Ah, cacería 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 Importante Cacería Bien Eh, con la foto No, no No, no Che, chicos No salió lo del crucifijo, eh No, porque no están bien puestos Pandillas que salen en la puerta Pero no sé No, es atrás Es donde te escribió a ti, Camilo La cordura 49 Le tengo que seguir dando Sí, oscamos Cacería Natural Le salió la muerte a mí ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿El pan está vivo? ¡No, no, 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 no! Cuídalo, cuídalo, cuídalo Hola, hola Sofie, ¿todo bien? Bueno, por lo menos se van a bajar a... ¿Cómo? Bueno, Sofie, ¿cómo te mojo? No, ya fue, ya, déjalo, déjalo ya Cuando escuché que dijo la muerte pan otra vez, dije, uy, cagamos No Pobre Sofie, es la que me salió a mí por ti, ¿sabes? Chales, me dio miedo, de repente yo No podía tomar la mugre foto Le tienes que dar click, creo Sí, 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 o sea, sí puedo Yo, bueno Y tal vez fue la va a tirar Bueno, por lo menos McKenzie se la llevó la cordura al 1 Sofie, acordate de marcar sombra en el libro ¿Qué marco? Sombra, sombra Mira, Sofie le sacó una buena foto Puedes ver las pruebas en el libro En fotografías A veces se renderiza mal la foto Y bueno, está muy buena la foto que hizo, ¿no? Sí Yo le dije, Sofie, si morís, saca una foto Y le sacó Y me pierde Dice, no, me morí Y la escuché correr O sea, la escuché El ojo Y cuando te abarcan a ti Ahí, eso Es que fue literal esta vez Se abrió la puerta y dijo, no, me morí ¿Sabés lo que me pasó? ¿Sabés lo que me pasó? Me sentó la puerta acá Y la otra vez, yo estaba haciendo así, cantita, para afuera Cantita, para afuera Y la otra vez, salió una débil No, pues salió una débil Y digo, ah, cantita para afuera Y yo, no, me salió débil Le digo, la mamá Y yo, estás bien feliz, sí, sí Y la puerta agarra Y le pudo para atrás Y digo, ah Pero así durísimo La mamá es La mamá, la mirada, la mirada, la mirada Está ahí La mirada, sí, 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 sí Un movimiento Parece que estuviese recostado contra el placarto Sofie, Sofie, mira Sofie, mira ¿Ves? Sí ¿Cómo quedé tirado? ¿Cómo quedé tirado contra el...? Bien, la mirada, 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 la mirada ¡Gracias!